Si tú no trabajas por tus sueños alguien más te contratará para que trabajes por los suyos, permíteme cambiar tu mentalidad para tener éxito y prosperidad. A lo largo de este video aprenderás la forma de ver el mundo de una mente millonaria y una mente pobre. Por ende entenderás la importancia de cambiar tu mentalidad de pobre a una mente con abundancia, quédate hasta el final de este video para que tu mente forme parte de ese 1% de personas millonarias en el mundo. Empecemos. Existen dos formas de ver el mundo, con mentalidad de pobreza y con mentalidad de riqueza. Mentalidad de pobreza La mentalidad pobre es imposible de complacer. Proponles un negocio de pequeña inversión y te dirán que no ganarán mucho. Regalales algo gratis y pensarán que es una trampa. Invítalos a invertir en su mente con conocimientos, te responderán que lo harán cuando tengan dinero. Invítalos a hacer cosas nuevas, te responderán que no saben cómo hacerlo. Invítalos a invertir en grande y te dirán que no tienen dinero. Invítalos a un negocio tradicional, dirán que es difícil de hacer. Diles que trabajen juntos en un nuevo modelo de negocios y te dirán que es una estafa. Diles que inicien un negocio desde cero, te responderán que no tienen experiencia, justo ahí interrúmpelos y pregúntale, entonces, ¿qué quieres hacer? Y no van a ser capaces de responder. Normalmente se les escucha decir, si alguien puede hacer lo que lo haga él. Si nadie lo ha hecho, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Mentalidad de riqueza y abundancia Si alguien pudo hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie pudo hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. No olvides suscribirte y dejar tu like, de esa forma me ayudas mucho, gracias. Las personas con mentalidad de pobreza fallan constantemente porque tienen algo en común, su vida entera se basa en esperar. Esperar un golpe de suerte, esperar que su jefe les aumente el sueldo, esperar que el gobierno solucione sus problemas, esperar y esperar. En lugar de esperar a que las cosas cambien, es necesario poner acción y ser el protagonista de ese cambio. En lugar de solo pensar en ello, ¿por qué no hacer algo al respecto? Te compartiré cuatro estrategias para cambiar tu mentalidad y tener mucha abundancia. Número 1. La mente pobre vive en el pasado. Como las personas no encuentran una salida positiva, prefieren hacerse la víctima en todos los momentos por los cuales ratifica su estado de pobreza, tal es así la condición que cuando se presenta una oportunidad la rechazan, anteponiendo el no que guía su vida. Si empiezas a darte el permiso de vivir, sentir y pensar que existen cosas mejores para ti, desde ese instante tendrás una energía positiva y limitada para ayudarte. Número 2. La mente pobre antepone lo negativo. El 85% de la conversación interna y externa de una mentalidad pobre tiene connotación negativa. Esto proviene de su propia creencia de la imposibilidad, por lo que es imposible que pueda evolucionar y mejorar. Es necesario cambiar la forma en que piensas y te comunicas y de ahí empezará el cambio hacia una conciencia en positivo. La mente pobre no le gusta trabajar por sus metas ni moverse, le encanta criticar a los demás, por eso suelen estar en conflictos con las personas productivas alrededor de ellos. Número 4. Siempre obtienes aquello en lo que te enfocas. La mente pobre piensa que necesita dinero para hacer algo, la mente abundante piensa que si tiene una idea y la lleva a la acción puede ganar mucho dinero. El simple hecho para empezar algo ya te limita para alcanzarlo, puesto que el instante óptimo nunca llegará, la mente te concede los deseos, incluso aquellos que van en contra tuyo. Si piensas que es posible esforzarse y buscar nuevas oportunidades, esto ya te pone en una posición de avanzada respecto al resto. Nadie vendrá por ti, nadie vendrá a buscarte y tampoco no vendrá a un hada con su varita mágica y activarte, depende de ti mismo. La mente pobre habla de fracaso y de los otros, la mente abundante piensa acerca de cómo puede seguir creciendo y se pone feliz de los logros de las demás personas. Y para concluir existen tres caminos hacia la riqueza financiera. La mayoría de las personas suele confundir estos tres caminos y no saben en qué camino se encuentran o cuál es el camino correcto. Si quieres saber en cuál camino vas hacia la riqueza financiera entonces tienes que ver este video.